A toda mi gente linda, el Ben está en Colima Voy a cantar un corrido del rancho Cerro de Ortega Donde se matan los hombres con un valor de primera Era una plaza de toros, ellos se andaban toreando Sin saber que en ese día se les estaba llegando Carmen se le retiraba, con Pancho se le acercaba En su caballo bailando, que ella mero lo pisaba Carmen le dice a don Pancho, queriéndole asesinar Yo le golpeo su caballo, si usted me vuelve a pisar Don Pancho le contestó, como era hombre de su raso Si tantas ganas me tienes, nos metemos de balazo Carmen sacó su pistola y para un lado se abrió Don Pancho se puso a muerte, con un tiro que les dio Don Pancho con mucho aguante, del sarape lo agarró Con su pistola en la mano, cinco balazos le dio Carmen corrió a defenderse, era que se iba muriendo Martel corrió a la derecha, era el que lo iba siguiendo No hubieron bañado en sangre, por eso no le tiraron Se le fueron a las manos, la pistola le quitaron Ese al coro del otero, gritando muy enojado Desarmé toda la gente, no quiero ver ni un armado El jefe de la defensa, se salió de entre la bola Quitando las carabinas y recogiendo pistolas Después que ellos se mataron, Martel dijo la verdad En las formas de estas muertes, no queda rivalidad Se acabaron dos valientes, se acabaron dos azotes En la toreada del cerro, Tábalos y Carmen López Vuela, vuela, palomita, a Tecomán de un bolido Avisarle a la familia, que don Pancho está atendido Ya con esta me despido, a la sombra de una higuera Aquí se acaba el corrido, del rancho Cerro de Ortega